Rogelio Castro Hernández es un joven atleta dedicado al tenis de mesa desde los 6 años, iniciando su entrenamiento en la Universidad Veracruzana con el coach Carlos Carmona. Desde pequeño empecé, desde los 12 años empecé a prepararme en Europa, a hacer campamentos y ya desde los 16 años que radico fuera, que me fui a vivir a España y ahora llevo un año y medio ya viviendo en Japón. Rogelio radica en Japón, preparándose para los Juegos Olímpicos 2028 y durante este proceso ha comenzado a acumular triunfos, como el Campeonato Centroamericano Adultos, donde quedó campeón. Sí, bueno, yo empezaré mi proceso desde ahora, ahorita seguiré preparándome en Japón y bueno, tengo otros planes a futuro, tal vez empezar a jugar la liga alemana y bueno, yo seguiré preparándome muy fuerte para en cuatro años poder estar representando a México en los Juegos Olímpicos. Más Deportes estará pendiente de este atleta destacado en el tenis de mesa, Rogelio Castro, un deportista sobresaliente de Veracruz. Para Más Deportes, Roxana Suárez.